¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Y sí, es que ahora es temporada, es momento de hacer mogollón de vídeos de Guild Wars 2, sobre todo atendiendo las últimas noticias que nos ha sacado ArenaNet. Y es que no sé si habéis visto mi último vídeo, es un vídeo un poquito largo, pero comento casi todas, o al menos todas las noticias interesantes con respecto a las últimas actualizaciones de Guild Wars 2. Y entre ellas, la próxima expansión llamada Secret of the Square. Ahí en plan, mi inglés de Cambridge, que se note. Pero que sepáis que la nueva expansión va a salir el día 22 de agosto de este mismo año, a casi prácticamente dos meses, julio y casi todo agosto, ¿vale? Está ya aquí a la vuelta de la esquina esa expansión. Y trae bastantes, bastantes cosillas muy interesantes. Por si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo encarecidamente que lo veáis para que os pongáis un poquito a tono y a día con todas las noticias que van a venir. Pero bueno, me habéis pedido un vídeo comentando, teorizando el tráiler de la nueva expansión. Con un tráiler cortito, pero que está cargado de muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes. Y es que este vídeo va a ser un poquito, pues eso, analizando el tráiler, comentando mi opinión, comentando posibles teorías. Pero también os recuerdo que el domingo, día 2 de julio, vamos a estar en el canal del señor Vortus, hablando del lore de las teorías con Hanumancer, nuestro lore master favorito. Comentando todas, 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 todas las teorías que tenemos, debatiendo y todo lo que siempre nos encanta hacer, que es que se nos vaya de las manos todas y cada una de las ideas locas. Pero tengo que decir que teníamos razón. Atenar nos ha escuchado y es que, gente, vienen demonios. Los demonios están confirmados. Y es que, desde luego, Secret of the Square va a ser una expansión que va a venir bastante cargadita, bastante, bastante cargadita, sobre todo para los amantes del Guild Wars original, ¿vale? Porque, aparentemente, y según las últimas noticias de Ananet, va a tocar un tema bastante interesante y que viene ya de muy, muy, muy atrás. Un conflicto que los que, sobre todo, pertenecéis a la saga original, igual los va a gustar. Porque nada más que hay que ver el nuevo fractal. El fractal de Oleaje Silencioso. Oleaje Silencioso, por Dios, Marina. No te trabes, querida. Oleaje Silencioso, sin hacer spoiler, porque también traeremos un vídeo de Lore de este nuevo fractal. El jefe es un personaje que muchos de vosotros creo que vais a estar muy contentos con ello. Pero bueno, no me entretengo más, que ya sabéis que me encanta enrollarme yo solita. Vamos a analizar el tráiler. Y es que, sin duda, Arenanet, desde luego, lo ha hecho muy bien el pasado martes, ¿vale? Con el lanzamiento del fractal. Publicó, ya os digo, un montón de noticias que la tenéis en el vídeo anterior. Pero además sacó así de golpe, pim, pam, pim, pam. Bueno, o sea, sin anestesia y sin prepararnos para nada. Sacó esta página web, ¿vale? Que es la página web oficial donde podéis comprar Secrets of the Square, ¿vale? Y donde tenemos toda la información. Ya la analizamos en el vídeo anterior, estuvimos hablando y tal, pero sí que es verdad que quiero analizarlo en detalle. Me habéis pedido muchos de vosotros que por favor reaccione, que por favor comente, que por favor opine. Y lo vamos a hacer, ¿vale? Como veis, el 22 de agosto de 2023 va a salir la nueva expansión. Desde luego, por parte de Arenanet, ha sido un movimiento bastante bueno. Ya en el roadmap que tenemos en el vídeo, bueno, en el canal, en los vídeos anteriores, Arenanet ha tomado un giro distinto con Guild Wars 2, ¿vale? Tomó la decisión de, en vez de publicar expansión, mundos vivientes, capítulos cada poco tiempo, va a lanzar mini expansiones para que tengamos contenido de forma más o menos regular, ¿vale? Es decir, cada poquitos meses. Y desde luego, hemos tenido el final de End of Dragons. Tuvimos ese pequeño arco de la hondonada de Giala, ¿vale? Un arco que, en mi opinión, no habéis visto nada en el canal, por supuesto, porque ha sido verdaderamente malo, ¿vale? Podía haber sido mucho mejor, tenía potencial para ser un muy, 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 muy buen capítulo, pero se quedó en el limbo. Se quedó en la nada, ¿vale? Y acabó un poco mal, ¿vale? Digamos que la primera parte de la hondonada de Giala fue bastante interesante. Ya nos metieron el tema de los honis, el tema de esos demonios, esas pesadillas que llevan asolando Tyria desde Guild Wars original, desde Guild Wars Nightfall. Y, bueno, y dije, desde Guild Wars también en Factions con Ganza, ¿vale? Que es propio de esa expansión. Y tenía potencial, tenía potencial, pero terminó, bueno, los que estuvisteis en directo en Twitch conmigo jugándolo, veríais mi reacción, veríais mi cara, porque fue terrible. O sea, fue terrible, de verdad, terrible. Si queréis os puedo subir la reacción de cómo me puse a raguear como una loca. O sea, de verdad, nunca me había enfadado tantísimo con Guild Wars ni había acabado tan, tan, tan mal. Pero bueno, y parece ser que se han puesto las pilas. Así que vamos a ver el tráiler. Sí que es verdad que en el vídeo anterior vimos el tráiler, pero no esperamos en detalle analizarlo y como ya sabéis, como es costumbre en el canal, como todos los que me conocéis hace mucho tiempo, vamos a hacer un primer vistazo, viéndolo entero, y luego vamos a ir analizando paso por paso lo que vamos viendo, ¿vale? Así que vamos allá. El ciclo llega a su fin. Unas fracturas antiguas se agrandan. La torre flaquea. ¿Podrás proteger Tyria, comandante? Se me pone la piel de gallina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Arendanet, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Arendanet? A ver, yo sabéis que soy muy crítica con Arendanet, sabéis que soy muy crítica con Guild Wars 2, pero es verdad que no puedo evitarlo, soy una puta fangirl. Lo siento, es así. Soy una fangirl. Es lo que es. A mí me das un poquito y yo me conformo y yo me alegro. Luego ya cuando lo meten in-game, igual pues ya me llevo la decepción y me acabo llorando por los rincones, ¿vale? Pero es que hay mucho que analizar en este tráiler que dura un minuto, si acaso, ¿vale? Un minuto. No hay nada más, ¿vale? O sea, más allá no hay nada más, salvo lo que es la escena esta que hemos visto, ¿vale? El concept art, que realmente es el oficial, ¿no? Con el que presentan Secret of the Obscure, ¿vale? Vamos a analizarlo paso por paso. Primero, desierto, Elona, ¿vale? En Elona aparece esa grieta. Esto me recuerda a un evento que hubo justo después de Heart of Thrones, en los que lleváis mucho tiempo jugando. Igual os acordáis de que nos dieron una especie, en Arco del León nos dieron una especie como de máquina que nos hacía retroceder en el tiempo, como que hacía que, digamos, como la senda espectral del nigromante, ¿vale? Que tú vas caminando como un rewind, ¿sabéis? En plan, que vas haciendo un camino y luego le pulsas una tecla y te devuelve al sitio original. No sé si me explico, ¿vale? Eso coincidió con una tanda de logros que además era cuando veíamos los jugadores a un guardián del valle, en plan, así como rollo emo y tal. Esos eventos, no sé si os recordáis, que nos obligaban a viajar por diferentes puntos de tiria, cerrando portales, ¿vale? Que aparecíamos, nos metíamos por un portal y aparecíamos en otro punto de tiria y así. Esto me recuerda mucho a esto que estamos viendo, ¿vale? Sí que es verdad que estas grietas son como más lúgubres, se ven con esa tonalidad oscura, se ven con esa tonalidad negra, en plan demoníaco, ¿no? Sí que es verdad que las otras no eran tanto, pero está claro que son grietas de la niebla. Está clarísimo, está clarísimo. Igual que en ese evento, en esa tanda de logros que hicimos hace muchísimo tiempo, también eran portales a la niebla. Esto está clarísimo, ¿vale? Y como se ve, son diferentes puntos de tiria. Se podría decir que esto es elona, ¿vale? Zona desierto, obviamente. Esto tiene pinta de ser provincia de Métrica, zona sura, zona de corazón de Macumba, tal vez, ¿vale? Pero, o sea, estamos pasando por los diferentes continentes, ¿no? Unas fracturas antiguas se agrandan. Unas fracturas antiguas, es decir, que esas fracturas ya estaban, esas fracturas ya se habían cerrado previamente, o al menos no habían influenciado en tiria hasta el momento. Y esto está claro que es Kainé. Kainé, o sea, las afueras de Kainé, ¿vale? O sea, que se presentan en diferentes puntos de tiria. Es algo que, desde luego, está resurgiendo, ¿no? Fracturas antiguas, recordemos, antiguo, es eso. Yo creo que son las mismas fracturas que nosotros nos encargábamos de cerrar, ¿vale? Y como se ve, pues, desde luego, esto es, o sea, no hay mucho más que ver. Se ve pegotones raros, pegotones de algo viscoso, se ve fatal. Y esto, o sea, el ojo de Sauron, ¿sabéis? La torre flaquea. La torre del mago flaquea. Por cierto, para aquellos que no sepáis, si ahora mismo lo queáis, después de haberos pasado toda la historia con el personaje, pues, en Soul Dragons y haber hecho los capítulos posteriores y demás, si vosotros veis ahora, con líneas que es ex, la torre del mago ha desaparecido. Tenéis que ir con un personaje, ¿vale? Y la torre del mago, el desaparecido. Ha desaparecido. ¿Vale? Es bastante interesante. Y los diálogos de los NPC de alrededores también han cambiado. ¿Vale? O sea, que ya nos están introduciendo lo que va a pasar. Nos están poniendo ya en antecedente. Nos están dejando la miel en los labios. Esta torre que llevamos tantísimos años, creo haber leído en Reddit, es que se llevaba 18 años sin saber qué había dentro. Y ya nos han comentado en los posts de historia, ¿vale? Nos han dicho que esta torre aparentemente era un lugar de tesoros, un lugar donde el tribunal de los brujos, creo recordar. Digamos, una orden que Vigila Tyria desde los cielos residía. Eso es como una puerta a otra dimensión donde los protectores de Tyria están. ¿Vale? Que, por cierto, desde la torre inicial, ¿vale? Ha sufrido un rework. La torre original no era así. No tenía hasta aspecto, no tenía esos arcos tan circulares, ¿vale? Sino que eran como arcos así en pico y demás. Esto me parece súper interesante, ¿vale? Me parece súper interesante porque Arenanet ha ido sacando, a lo largo de todos estos meses, ha ido sacando conjuntos astrales. Hay un atuendo entero que es astral, es astralaria, ¿no? Digamos que esto, este fondo de estrellas y demás, siempre ha estado muy presente desde Path of Fire, ¿vale? Recordemos que, por ejemplo, en el observatorio de dominio de Babi, creo recordar, es algo que siempre han estado investigando, ¿no? El tema de los cielos, si tenéis astralaria, la historia de astralaria, os cuentan que siempre han estado observando el cosmos, los astros y demás. Es muy interesante, es súper interesante porque, además, en esta historia de astralaria, que, por cierto, tengo un vídeo de Lore donde os cuento la historia de este hacha, comentan que el destino de Tyria está escrito en las estrellas, ¿vale? O sea, que igual han estado observando el cosmos porque el destino de Tyria está allí, ¿no? Entonces, muy interesante. Pero podemos observar que, desde luego, es un portal hacia algo que está sufriendo, está sufriendo, se está cerrando. Pero luego, sin embargo, ¿no veis esto? Esta animación de esto rojo y esto... ¿Esto? O sea, como esta especie de... ¿Centáculos? ¡Pup! ¡Chocopik! Y luego esto. Esto, 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 esto. Esto me recuerda sorprendentemente a Final Fantasy XIV, ¿vale? En Final Fantasy XIV, en la última expansión, en Endwalker, también ha habido un giro de los acontecimientos en los que han aparecido torres raras por todo el mundo, ¿no? Como si fueran unas torres que canalizan energía, ¿no? A mí esto me recuerda un poco a eso. Me recuerda un poco a eso. Y en cualquier momento me aparece aquí el Ojo de Sauro, ¿no? Pero, desde luego, esto es una construcción que ha ocupado el lugar de la torre. Y, desde luego, ha salido aquí porque sí. Igual es algo que, a raíz de los portales, esto, las grietas estas que aparecen en estas antiguas fracturas, igual es que llega a salir algo realmente y llega a Tiria y penetra en Tiria y la contamina, ¿no? Como que la parasita de alguna manera. Porque está claro que si la torre ha desaparecido y ha causado esta destrucción, entiendo que no es algo que ellos hayan querido hacer. O sea, siempre han velado desde los cielos y ahora, de repente, la torre desaparece, explota y ocasiona todo este caos. No creo que sea algo intencionado. El logo, tengo que decir, que me parece una auténtica maravilla. O sea, me parece... Muy bonito. Me parece muy, muy, muy bonito. Muy bonito. En serio. O sea, mira que yo no soy fan de los colores dorados, de los colores ocres y demás, pero me gusta mucho. Me gusta mucho porque la torre está muy bien representada. Porque, además, en las noticias anteriores, en la noticia de esta semana, del martes, se nos ha demostrado que Amnitas, si no recuerdo mal, que es la ciudad, ¿no? Digamos, donde está la torre del brujo y tal, no es una torre y ya está, sino que es como un feudo, ¿sabéis? En plan, alrededor de las murallas hay más construcciones, ¿no? Y esto realmente representa eso. En plan, rollo Castillo de Disney, ¿no? En cualquier momento parece la estrella. Pero es muy interesante, me gusta. Son los secretos del oscuro, ¿no? Este símbolo también me parece bastante interesante. Y creo que probablemente sea la forma, ¿no? Como la grieta esta que, digamos, el ojito que hemos visto antes, ¿no? Supongo que tendrá relevancia con eso. ¿Puede ser? No sé, me parece bastante chulo, la verdad. Esto. La risa de este señor ya la escuchamos. Arenanet sacó hace un par de semanas un pequeño teaser que no salía nada, ¿vale? Era un mensaje, la pantalla negro y una risa de fondo. Es esta misma risa, ¿vale? ¿Qué os puedo contar de esto? Pues que este señor probablemente me vaya a dar mucho asco. Es bastante probable que este señor me vaya a dar mucho, mucho, mucho asco. Pero es interesante porque, o sea, se puede ver ahora simplemente, a lo mejor con mis gráficos no lo veis, pero yo en la pantalla veo que es una mezcla entre... Ahora hablaremos del tema, ¿vale? Ahora hablaremos de lo que quiero comentaros porque nosotros no es la primera vez que vemos demonios en Tyrion, no es la primera vez que vemos demonios en Guild Wars 2. Pero sí que es verdad que tiene un aspecto, al menos a mí, me parece que tiene un aspecto bastante no muerto, ¿sabéis? Al séquito de Zaytan, ¿vale? Por ejemplo, Tecual tiene ese aspecto de, digamos, de carne así como medio arrancada, ¿no? Que está así putrefasta y tal. Desde luego esto, yo creo que será como una extensión de los brazos del monstruo este, ¿no? O sea, tiene unos cuernos, tiene brazos, tiene piernas y tal. Y yo creo que probablemente sea como unas patas que la ayuden a andar, o yo como estas mecánicas que tenía Octopus, ¿no? El doctor Octopus de Spiderman, algo así. O sea, no tiene pinta de ser aras, no creo que con esto pueda volar, ¿vale? No creo que con esto pueda volar. Y desde luego es bastante físico, ¿no? Si, por ejemplo, habéis hecho alguna vez Vejamont de las sombras, este jefe de mundo abierto en la zona de los humanos y tal, en zona del Valle de la Reina y eso, Vejamont es un demonio, pero es un demonio de las sombras y es algo intangible, ¿no? Es algo como una especie como de amalgama de magia, ¿no? Pero esto se ve bastante tangible, ¿no? Tenemos nombres, tenemos nombres para estos nuevos enemigos. Se llaman Cryptis, Cryptis. Esto es algo totalmente nuevo. Sí que es verdad que la amenaza, comentar en Aneth, que es algo que es una, digamos, es algo que desde hace mucho tiempo está presente en Guild Wars, que es los demonios, porque sí que es verdad que en el Tormento hay demonios, en Nightfall se han visitado a los demonios, en Guild Wars hemos visto demonios, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de Cormir, en Path of Fire, pero han sido demonios esos, demonios en plan fantasmales, ¿no? Este señor es muy real y tiene pinta de que va a ser un señor que nos va a dar por culo. Si no es alguien relevante, ¿vale? Va a ser a lo mejor un sargento, un segundo al mando del demonio Tocho, ¿no? Una de las cosas que sí que ha comentado ahora en Aneth es que en Secret of the Oscures va a ser, o sea, va a concluir, ¿no? Digamos que lo que nos van a presentar en la expansión de Secret of the Oscures va a empezar y terminar con Secret of the Oscures, ¿vale? Sí que va a haber varias actualizaciones. Digamos que el 22 de agosto saldrá una primera parte de la expansión con una cierta historia. Se quedará ahí inconclusa. Dos o tres meses después saldrá la siguiente parte de la historia y ahí, más o menos, pues ya terminada. Pero va a terminar lo que se presenta va a terminar con Secret of the Oscures para que los mini episodios que vayan sacando posteriormente abran otro arco argumental, ¿vale? Eso es una muy, muy, muy buena decisión de Darren Aneth y me parece genial que ya van ya cerrando ciertos arcos argumentales, ¿vale? Este señor es muy potente, o sea... Y es eso lo que os digo. A mí recuerda a los no muertos. Desde luego este señor... Ahora vamos a ver los demonios que hemos visto en Guild Wars 2, ¿vale? Como por ejemplo Daimos, el último jefe de Hala 4, Bastión del Penitente. Sí que es verdad que es bastante corpóreo, tiene carne, tiene aspecto en plan humanoide, ¿no? Aunque luego tenga su cabeza de demonio y demás, pero no tiene estas deformidades, ¿no? Estas cosas están en plan muerto viviente, ¿sabéis? Puede ser que se hayan visto corrompidos por la magia de los dragones de alguna manera, recordemos que Krakatoris visitó la niebla, en fin, que los dragones han tenido bastante influencia en la niebla. A lo mejor ciertos reinos, ciertos lugares de la niebla se han visto afectados por esta magia de los dragones, ¿no? Igual que se vio afectada Tyria central, ¿no? Si no hubiera sido por la muerte de Zaitan no se hubiera despertado Mordremos, si no se hubiera muerto Mordremos no se hubiera despertado Orin. También han tenido mucha influencia, ¿no? La magia es algo cíclico en Tyria, ¿no? Puede ser, puede ser. A mí me gustaría, desde luego. O sea, me da mucho asco, porque me va a dar mucho asco, pero me gustaría. Me gustaría, sin duda. Analicemos la imagen, ¿vale? La imagen promocional de esta expansión, ¿vale? Porque hay mucho que analizar, ¿vale? Punto número uno, señores. Que con mi cara no lo veis, pero lo vais a ver de momento. Punto número uno, Zoya ha vuelto. Zoya, nuestra Asura favorita. No, en verdad no. Nuestra Asura favorita es Taimi. Zoya, la eterna desaparecida. Zoya de repente desapareció. Una figura bastante importante, lo que es en el Filo del Destino. Desapareció. No volvimos a saber nada de ella. Y es que es bastante probable que sea una figura bastante relevante en esta organización Orden de Brujos. Y haya estado velando todo este tiempo por Tyria. ¿Vale? Y hasta que ahora no hay una amenaza real, no ha vuelto a aparecer. ¿Vale? Esta persona de aquí es el comandante. ¿Vale? Está clarísimo. ¿Por qué? Sí, porque ya Arena nos ha confirmado que este objeto se llama el Corazón del Oscuro. Y va a ser la herramienta que vamos a utilizar para cerrar las grietas. ¿Qué va a aparecer? ¿Vale? Todos sabemos que dependiendo de la expansión, pues el comandante parece representado de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, en Path of Fire, pues tenía una apariencia más relacionada con el desierto, ¿no? Tez oscura, atuendos así en plan rollo con túnicas y cosas así, ¿no? En Esos Dragon, pues apariencia asiática con trajes rollo samurai y cosas así, ¿no? Entonces, Arena Net siempre ha ido mostrando al comandante como, según la temática de la expansión, ¿no? Es el comandante, ¿vale? Además, se ve que este traje es el traje de la Orden de los Brujos, que también está, no hemos visto, ¿vale? Este personaje de aquí, este personaje de aquí es muy interesante, ¿vale? Se ha teorizado durante muchísimos años que Isikar Ren, el brujo que estaba en la Torre del Brujo, era un Dijin, ¿vale? Era un Dijin porque comentaban que la gente que entraba a la Torre del Brujo salían, entraban personas y salían elementales, ¿no? Es así, es verdad. Hay muchos elementales alrededor de la zona de la Torre del Brujo. Mucha gente, yo lo primero que pensé es un Dijin. Un Dijin por los brazos, por tal, pero sí que es verdad que es muy pequeño, es muy bajito, los Dijines son muy altos, ¿vale? Los Dijines hemos visto a Karim, hemos visto a Zomoros y hemos visto muchos Dijines en Path of Fire. Hemos visto a Dijines en la llave de Hashtag Sim, que es la última ala de Raid. Son muy altos, son muy altos. Sí que es verdad que tienen cuatro brazos, porque es verdad que los tienen, pero hay varias teorías. Hay mucha gente que comenta que podría ser un Dijin, pero está el problema del tamaño. Y también se ha comentado que podría ser un Vidente. Un Vidente, ya sabéis, una de las razas, una de las cuatro razas antiguas que abandonaron Tyria cuando despertaron los dragones ancianos. No se sabe nada, ¿vale? Los Videntes han sido siempre rivales de los Mursat. Los Mursat, esas personitas que han dado tanto por culo en la historia. Pero es que lo mejor de todo es que Arnanet, los Vos de Historia, comentaron que se retomaría un conflicto que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Todos sabemos, y si no lo sabemos, lo cuento yo, los Videntes habían estado enfrentados con los Mursat. Los Mursat es esa raza tan, 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 tan egoísta, ¿no? Tan, vamos, que se acabaron yendo, huyeron. Mientras las otras razas se quedaron a ayudar a Tyria, ellos huyeron. Se quitaron de en medio, ¿no? Se hicieron invisibles y no volvimos a saber nada de los Mursat hasta lo ocurrido en Mundo Viente Temporada 3, ¿no? Con el Ojo de Yantir, con Lázaro y tal. Y es que, recordemos que en Bastión del Penitente, a la 4 de Raid, está el Ojo de Yantir. Y es que Bastión del Penitente, no quiero adelantar acontecimientos porque me gustaría hacer un vídeo de Lore hablando en detalle de esto, pero es que Bastión del Penitente hay demonios. Hay demonios. Es una cárcel, es una cárcel que los Mursat idearon para Saúl D'Alessio, ¿vale? Saúl D'Alessio, el líder del Manto Blanco. Y su último jefe, Deimos, que es un demonio, obviamente, Deimos, en fin, el nombre, bueno, a lo que voy. El Ojo de Yantir era una herramienta que utilizaban los Mursat para vigilar esto. O sea, está muy relacionado, ¿vale? O sea, sería realmente un punto de unión que fuera un vidente, que este personaje de aquí fuera un vidente, que ha estado en conflicto los videntes durante eones con los Mursat y que los Mursat han estado directamente trabajando con los demonios. O sea, se cree que con Lázarov murieron todos los Mursat, pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no murieron todos los Mursat? ¿Y si realmente la mano en la sombra ha sido en los Mursat? Porque ellos viajaron, viajaron mucho por la niebla y han vuelto, volvieron a Tyria y ¿sabéis, no? Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Y aquí os presento un vidente, ¿vale? Con los gráficos de Guild Wars 1, porque no se conoce un vidente en Guild Wars 2, ¿vale? Pero, como veis, también tienen cuatro brazos, son calvitos, son... Tienen... Porque en esta imagen, por ejemplo, sí que podemos ver que a lo mejor, pues bueno, con la túnica propia de los magos, de la alianza de los brujos y tal, a lo mejor, a lo mejor, pues no tiene esta apariencia, pero sí que es bastante similar. Yo creo que es bastante, bastante similar. Los cuatro bracitos, que no sean tan altos... Yo creo que va a ser un vidente. A mí, desde luego, me haría mucha ilusión que fuera un vidente. Obviamente, abriría muchísimas puertas al lore, sería la re hostia. De verdad os lo digo, ojalá y sea un vidente. Pero bueno, si es un Dijin, tampoco nos pasa nada, ¿vale? O sea, yo, a mí es que esto me da un poco igual, en ese sentido. Yo lo que quiero es historia, historia. Pero sí que es verdad que los videntes han estado eso, directamente relacionados con la pelea con los Mursar, ¿no? Directamente relacionados con defender Tyria de... Bueno, pues los Mursar, que han sido un poquito bastante cabroncetes, la verdad, ¿no? Y Lázaro y tal. Siempre ha sido una fuerza bastante... No sé, o sea, los Mursar abandonaron Tyria cuando más lo necesitaban. Pero ellos siguieron luchando hasta que, bueno, hasta que finalmente no pudieron, ¿no? Pero sería una opción muy buena que fuera un vidente. Yo quiero pensar y me gustaría y creo que es bastante factible que fuera un vidente. Como os comentaba, este es Deimos, ¿vale? Para aquellos que no lo conocéis, este es Deimos. Es el último jefe de Ala de Ra y directamente es un demonio. ¿Veis que tiene esta apariencia de lo que es el cuerpo, lo que es la estructura corporal? Es humanoide, ¿no? Luego ya, bueno, pues tiene la cabeza como un demonio y todas estas manos y demás. Deimos es un carcelero, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es un carcelero, ¿vale? Se encarga de custodiar Bastión de Penitente para que Saúl de Alesio no escapara. No escapara, ¿vale? Recordemos que Abaddon, el dios caído Abaddon, tenía en su poder el reino del tormento, donde se relaciona directamente con los demonios, ¿vale? Y los Margonitas, ¿vale? Los Margonitas tenían una apariencia bastante parecida a lo que estamos viendo, ¿vale? Tienen una apariencia, como veis, bastante parecida a los nuevos enemigos que nos aparecen, ¿no? Los Cryptis, no sé si los veis de fondo y tal. Tienen una apariencia bastante parecida. Bastante parecida. Esto no deja de ser concept art, ¿vale? No hay nada oficial todavía. Pero, sí, sí. Yo quiero pensar que a lo mejor son Margonitas, son los retazos, o bueno, son como los... Porque técnicamente Abaddon está muerto, ¿no? Cormir lo matamos y Cormir absorbió su poder y ascendió a diosa. Pero igual su ejército no murió, simplemente se transformó en otra cosa, ¿no? Y aquí, como veis, pues esto es la apariencia del brujo, ¿no? De lo que es el tribunal del brujo y el corazón de los puros, ¿vale? Y esto, todo esto está disponible en la página web, ya lo analizamos en el vídeo anterior, ¿vale? Pero sí que es verdad que me gustaría esta imagen en la que estoy buscando. Estas imágenes son las que estoy buscando. ¿Veis a lo que me refiero? Son como... Raros, son como demasiado... Carmen, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor no es tan parecido a los muertos de Zaytan, pero sí, desde luego, tienen un aspecto bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Y bastante... Me van a dar un asco que flipas. De verdad os lo digo. Un asco que flipas. Podemos ver aquí en estas imágenes que efectivamente esto es zona de Path of Fire. Salen en Path of Fire. O sea, van a salir por todo Tiria. Y hay otra cosa que también me llamó mucho la atención. Esto, señores. Esta imagen en concreto, ¿vale? Tenemos mucho que analizar. Esto de aquí es la Torre del Brujo. Bueno, amnitas, ¿vale? Esto de aquí es... Las afueras de Kainan, seguramente. Y esto es muy parecido a una de las construcciones que hay en Path of Fire, en la ciudad principal. Que la ciudad es libre de Danum, ¿vale? Esto de aquí es... Yo que lamentablemente no jugué al Ghost 1, pero tengo bastante conocimiento del juego. Según comentan estos aquí, es la forja donde se obtenía la armadura de obsidiana. ¿Vale? Que, por cierto, es la armadura legendaria que vamos a tener disponible con esta expansión haciendo contenido de mundo abierto, ¿vale? Tengo una teoría al respecto de por qué aparece esta forja aquí en medio para hacernos la armadura de obsidiana, ¿no? Que aparece además con el mandoble de Baltazar. No es como, ¿qué hace aquí esto, no? O sea, el mandoble de Baltazar. Si Baltazar ya está muerto, ¿por qué, no? A ver, Path of Fire todavía tiene muchos, muchos, muchos retazos, mucha influencia de los forjados, ¿no? Que eran los seguidores de Baltazar y la afluencia de estos enemigos, ¿no? Se puede ver que esto, por ejemplo, es una muralla de los forjados y demás. Puede ser que se hayan hecho con el control de la forja. Es bastante probable que se hayan hecho con el control de la forja. Podría ser igual que pasó con Dragón Caído, ¿no? Esos trocitos de los diferentes dominios de los dioses que cayeron de la niebla con la pérdida de Krakatoris, ¿no? Puede ser que esto también haya pasado. Que con los portales que se han ido abriendo en toda Tiria, puede ser que parte de la niebla haya caído en Tiria, ¿no? Y que una parte sea esta. Tengo la teoría de que es probable de que hayan traído esta forja para que nos forjemos, ¿vale? La redundancia, la armadura de obsidiana, ¿vale? Como parte del lore para poder enfrentarnos a lo que nos vamos a enfrentar, que son los demonios. Y no quiero revelar muchas más teorías. No quiero revelar muchas más teorías porque os recuerdo que estaremos en el podcast del señor Vortus con Hano y ahí se va a contar muchísimas teorías. Esos son un pedacito de todo lo que he ido recabando, ¿vale? Con lo que hemos visto y demás. Y para dejar un poco con la mina en los labios, ¿vale? Yo quiero, por favor, porque me encanta leeros todo lo que pensáis, todas las teorías que tenéis y demás. Me encantaría, me encantaría leeros. Por favor, dejádmelo en la caja de descripción... O sea, perdón, en la caja de comentarios de este vídeo, por fin. Todo lo que pensáis. ¿Qué pensáis? ¿Vosotros qué creéis que es ese señor que vemos en el...? Señor, por favor. ¿Me deja? No me deja. Ahora. ¿Qué creéis que va a ser ese enemigo que vemos en el tráiler? ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Qué pensáis que son estos bichos? ¿Pueden ser seguidores de Abaddon que se han visto de alguna forma alterados por la magia? ¿Puede ser que haya un nuevo enemigo en la niebla que sea totalmente desconocido hasta el momento? ¿Tendrá relevancia con Baltazar? ¿Creéis que este señor aquí es un vidente, es un Dijin? Por favor, necesito que me comentéis. Que me digáis qué creéis que son estos demonios. ¿Quiénes les comanda? Decirme, decirme, decirme. Yo creo que este señor que vemos en el vídeo es alguien totalmente nuevo. Y que no creo que sea el jefe final. Creo que va a ser como un comandante del jefe final que veremos ya en la segunda parte de la actualización del 22 de agosto. Este simplemente va a ser un comandante que nos va a dar mucho por saco. Mucho, mucho por saco. Y yo creo que está relacionado directamente con Abaddon. Y que cuando Cormir tomó el poder de Abaddon, no todos los secuaces perecieron. ¿Vale? Porque no sé si sabéis que cuando los dragones mueren, sus marcados, su ejército y demás pierde poder. ¿Vale? No creo que hayan muerto todos. Y yo creo que este señor, de alguna forma, la magia de los dragones ancianos o la magia del vacío, ha llegado a este reino de la niebla. Y ahora que ya no tenemos a Aurín, porque Aurín voló, fue a buscar tabaco y nunca volvió. Ahora es el momento. Ha habido una perturbación en la niebla, ¿vale? Con todo lo que ha pasado con el ciclo de los dragones ancianos y demás. Y esto es lo que ha llevado a que Tyria esté como en bajos rendimientos y que fuerzas de este tipo hayan dicho It's the moment. It's our moment. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Y creo que va a ser alguien, algún demonio rollo Malix o algo así por el estilo, de Abaddon. Yes. Y que va a estar probablemente relacionado con los Mursad y por eso tenemos al señor vidente. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Así que ya sabéis, señores, por favor, señoras y señoritas, déjenme ustedes sus teorías. Os recuerdo que subiré otro vídeo comentando mi opinión con respecto a las últimas actualizaciones de jugabilidad que va a traer Secret of the Square, que son bastante, bastante interesantes, ¿vale? Os lo dejo en los comentarios y muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo. Sed buenos. Chao, chao.